¡Largaron! Rápido, se me la vanguardia por la entidad de pista del 2, por fuera el 3, el 4 y el 6. Más atrás que en el 7, el 1, cierra la marcha el 8, descontado de los primeros metros. El 2 por el lado interior, cuerpo la ventaja sobre el 3, este precede por el pescuezo el 4, se viene arrimando el tordillo, el número 6. Más atrás apareados 1, 7 y 8, con una línea, cierra la marcha, mitad de codo, el 2 pequeña, ventaja sobre el 3, que lo viene parejando. A menos de un cuerpo y por fuera, se viene arrimando el 4, dos cuerpos y medio, lo hace el 6, por dentro el 1. Más atrás el 7, muy abierto, cerrando la marcha el número 8, los competidores se aprestan a abandonar el codo, van a hacer su ingreso en la recta final. 2, 3, 3, 2, cabeza a cabeza, insiste por fuera el 4, por dentro se manda el 1, abierta de carga el 6, el 7, muy abierto el 8, últimos 300 metros, el 2 mantiene ventaja sobre el 3, el 4, muy fuerte del fondo el tordillo, el 6, más abierto el 8, 150 metros finales, el 2 mantiene ventaja sobre el 4, el 6, más atrás el 7, el 8, el 3 y el 1, van en busca del disco, el número 12, el pupilo de Arturo Varela, hijo, con ventajas apreciables, sobre 4 y 6 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.